Hola a todos ustedes participantes del Seminario Abierto de Bibliotecas Escolares. Mi nombre es Carolina Cortés y hago parte del equipo de fomento de la lectura de Compenalco Antioquia. De verdad que para la caja de compensación es un gusto estar en este espacio con ustedes y para mí es un placer darles la bienvenida y compartir con ustedes el taller de Conexiones Transmedia. Bienvenidos. Vamos a empezar por comprender qué es una narrativa transmedia. Una narrativa transmedia es una práctica que nos permite conjugar, articular, unir los medios digitales y análogos o solamente digitales o solamente análogos, pero nos permite hacer esa combinación y jugar con esa combinación y esos medios son los que estén dispuestos en nuestro entorno, en nuestro tiempo, en nuestra cultura, son los que estén próximos que nosotros los tomamos para poder hacer esa narrativa transmedia. ¿Qué nos permite la narrativa transmedia? Acercarnos a ese público al que le queramos hacer promoción de lectura, con el que queramos interactuar y al tratarse de diferentes medios, sean análogos o digitales y como son próximos a nuestro entorno, nos permite llegar de una manera más fácil a ese público. También nos permite estimular diferentes sentidos, no solamente la vista, leer o si estamos viendo un video, entonces lo audiovisual, sino que nos permite estimular diferentes sentidos y al pasar ese conocimiento, esa información por los sentidos, se nos va a quedar instalado de una manera muy distinta a que si estimulamos un solo sentido. Listo, vamos a comenzar por comprender, por conceptualizar un poco eso de narrativa transmedia. La narrativa transmedia es una práctica que nos permite articular, unir, ensamblar los recursos digitales y algunas veces análogos, combinarlos entre sí o quedarnos con el uno y con el otro. Nos permite hacer ese juego. Son unos usos y unos recursos y unos lenguajes en diferentes formatos que nos ayudan a hacer un hilo conductor y a unir esos contenidos con los usuarios. En nuestro caso, muchas veces son estudiantes, jóvenes, también tenemos adultos y esa misma variedad de formatos nos permite llegar a públicos muy específicos y conquistarlos de una manera muy coqueta, porque nos permiten usar diferentes formatos y lenguajes. Esa apropiación de ese conocimiento que nosotros les queremos entregar, les permitimos la apropiación del conocimiento, porque les llegamos a través de diferentes sentidos, no es una sola línea, entonces eso nos facilita mucho esa labor de promoción de lectura. Nos podemos identificar en ellos qué les gusta más, cuáles son sus formatos, si son jóvenes, niños o adultos, cuáles son esos formatos próximos, sean digitales o análogos que ellos tienen cerca, para nosotros poder llegar de una manera más asertiva. También vamos a descubrir que esa narrativa transmedia, muchos de nosotros ya lo usábamos, pero él todavía no estaba acuñado al nombre de narrativa transmedia, pero ya hacíamos uso de él. Nos vamos a dar cuenta con muchos clásicos literarios y cómo los usamos en nuestras aulas de clase, o cómo los profesores cuando nosotros estábamos en la escuela, en el colegio, nos ponían a hacer ciertos ejercicios dentro del aula de clase que dinamizaban esos contenidos, pero todavía no sabíamos que se llamaba narrativa transmedia, pero ya estábamos haciendo ese ejercicio. Hay unos valores y unas características que son importantes resaltar de las narrativas transmedia, que son, primero, que es interdisciplinar, es multitalentos. Como nosotros tenemos diferente público al que queremos llegar, todos tienen conocimientos diferentes, nosotros los mediadores, los maestros o los bibliotecarios no somos los encargados únicamente de ir y depositar la información, sino que una de las cosas más lindas de la narrativa transmedia es que se hace en conjunto. Ese es otro de los valores, que es co-equipero. Como todos tenemos conocimientos tan diversos y diferentes de herramientas digitales o análogas, pues vamos a usar a esos usuarios, a esos visitantes, a esos estudiantes, para que a través de esos conocimientos también nos ayuden a construir esa narrativa transmedia, que nos muestren formatos y lenguajes que ellos conozcan, que sean familiares para ellos y que construyamos en conjunto toda esa estrategia narrativa transmedia. Al volverse un trabajo en conjunto, pues es co-equipero. Imagínense todo lo que se puede potenciar enriqueciendo un contenido en común con lo que cada uno conoce y con lo que cada uno puede aportar. Es una estrategia bellísima, de verdad, hacer narrativa transmedia con estudiantes y, pues en nuestro caso específico, para hacer apropiaciones literarias. La segunda es la continuidad y la multiplicidad. La continuidad es esa coherencia y credibilidad que debe haber en la historia, en bien sea un asunto literario o lo que sea que yo les quiera presentar a esos participantes. Esa historia debe seguir una línea común, por lo que no debe tener contradicciones. Pues claro, si yo comienzo a tener unos encuentros dentro de esa historia que me generan desacuerdos, que no estoy comprendiendo, pues entonces esa línea narrativa la voy a perder y voy a perder el interés. Esa continuidad es muy importante. Y además, debemos tener en cuenta que como son diferentes formatos, debemos tratar de conservar esa línea narrativa entre formato y formato, que tenga coherencia. La multiplicidad es esa posibilidad de acceder a diferentes versiones en la narrativa, justo lo que acabo de mencionar, de los diferentes formatos, en la que pueden presentarse otras perspectivas de los personajes o de los acontecimientos, y ahí es donde debemos empezar a jugar con los formatos. Entonces, si hay una historia que yo estoy extrayendo de un libro y resulta que también hay un cómic sobre él, y también hay una película, y también hay un corto, pues entonces buscar cuáles de esos elementos se pueden anidar bien en la historia principal, cómo los voy relacionando, y genero esa multiplicidad que necesitamos dentro de la narrativa transmedia. El punto número cuatro, construcción del mundo. Se debe construir un universo con reglas características, con unas vertientes que le permitan ser expandido en diferentes plataformas y formatos, ¿cierto? Si yo no genero esa posibilidad, pues entonces no voy a hacer una narrativa transmedia, no la voy a lograr. Esos formatos, ya sean reales o ficticios, dependiendo de cómo se vaya planteando ese universo, pues se podrá o no generar una relación con el espectador. Siempre debemos procurar que haya un puente para que el espectador, para que el participante, el estudiante, pueda llegar a esa historia. Esas extensiones transmedia logran enriquecer muchísimo el universo. Imagínense un niño de seis años pudiendo acceder a historias fantásticas que pueda apropiarse de esa información y que pueda aplicarlas a su realidad. Eso se puede lograr a través de la narrativa transmedia. De esa misma manera, es más sencillo ampliar la experiencia de un universo con historias en el plano de lo real y lo digital. Nos permite que haya un juego constante entre esos dos mundos. Listo, vamos con el número seis, la subjetividad. Con la subjetividad es muy importante que se la permitamos a ese usuario, a ese participante, pues ahí él tiene la posibilidad de tomar diferentes puntos de vista y percepciones según lo que él considere de esa historia. Y eso le va a permitir también tener una apropiación de la historia. Incluso, volvemos a decir, lo importante es que él pueda ampliar esa narrativa. En Twitter, por ejemplo, suelen aparecer cuentas de personajes de historias transmedia. Y mientras que algunas de ellas son oficiales, otras incluso son realizadas por los mismos fans. Entonces, lo que hacen es posibilitar que otras personas, que no son las que escribieron la historia, las que narraron la historia, puedan generar otras vertientes, otras formas, otros finales, otros personajes, a partir de esa historia. Ahí hay apropiación de esa historia y también pues estamos potenciando completamente la creatividad porque los estamos invitando a crear cosas nuevas a partir de este ejercicio transmedia que estamos haciendo. El número siete sería rendimiento. Y una palabra que algunos hemos escuchado algunas veces relacionadas con arte, que es el performance. Pues entonces es permitir, esa capacidad que tiene la historia, permitir que el usuario esté motivado para participar y crear sus propios contenidos. Por eso les está diciendo que está relacionado directamente con el anterior. El trabajo de los participantes se puede convertir en parte propia de la narrativa transmedia. Si se logra que esos espectadores participen de forma activa en el desarrollo de este universo, creo que estamos teniendo un muy buen ejercicio de narrativa transmedia porque estamos generando a partir de algo que ya existe. Como hacemos, por ejemplo, que lo que escriba sirva y sumo para una siguiente entrega. Entonces, ahorita hablábamos de unos fragmentos y de una serialidad que debía tener esa narrativa transmedia. También, parte de esa serialidad, de esos fragmentos, de esos entregables, pueden ser nuevos contenidos generados por ese mismo usuario que está escribiendo, haciendo audios, generando algo audiovisual a partir de lo que le estamos presentando. Y eso mismo que le está produciendo, lo vamos a poder usar como una siguiente entrega en otra parte del proceso de narrativa transmedia. Entonces, todo eso está en una cascadita y en un funcionamiento continuo. Y vamos a lograr, a través de esos siete pasos, esa narrativa transmedia, esa consecuencia y esa lógica que queremos encontrar dentro de cualquier historia, empleándola en narrativa transmedia. Bueno, les voy a poner aquí abajito el enlace de uno de los ejercicios transmedia que hicimos desde Conpenalco Antioquia. Cada año nos unimos a la temática o a la obra literaria invitada de eventos del libro, en el año 2020 fue El Libro de la Selva. Y este enlace que están viendo es la exposición virtual inspirada en El Libro de la Selva. ¿Por qué es un ejercicio transmedia? Es una obra literaria clásica, sacamos la exposición virtual. También, en otro formato, sacamos la exposición física, que la pueden visitar en diferentes lugares de la ciudad. También sacamos unos talleres de promoción de lectura con su contenido en narrativas, con su contenido en formatos de narrativa transmedia, inspirado en El Libro de la Selva, y un libro inspirado también en El Libro de la Selva. Miren que son diferentes formatos, con diferentes contenidos, diferentes lenguajes que lo que hacen es replicar, entregar la historia del libro de la selva en formatos y lenguajes propios para diferentes públicos. No se queda solamente en la lectura en voz alta, no se queda solamente en entregarle el libro a una persona para que lo lea ya, sino que es traducir la obra en otros formatos que tengamos a la mano, que sean de nuestro contexto, y que nos permitan llegar a ese público objetivo. Por eso, entonces, los invito a ingresar a ese enlace, poder ver la exposición virtual, y la exposición va a estar durante mucho tiempo en nuestra ciudad, rotando por diferentes puntos. Ya estuvo en la Biblioteca de Belén, ya estuvo en la Casa de la Lectura Infantil, en la Casa de la Literatura, y va a estar rotando, la pueden buscar, también estuvo en el Museo del Agua, para que la puedan ver de manera física. Si no, no pueden asistir o no la encuentran, pues también lo pueden buscar en el enlace que les estoy mostrando, solo que son formatos diferentes. Por aquí les tengo entonces uno de los ejercicios que hicimos con el libro de la selva, es el libro que les estaba mencionando, se llama Bye Bye Un Llamado de la Selva, y Bye Bye Un Llamado de la Selva, pues está cargado de ilustraciones, no es el libro de la selva como tal, está inspirado en el libro de la selva, y es un, bueno, las ilustraciones son de Elizabeth Willis, son hermosísimas, es una forma también de llegar a un público que es mucho más visual, es otro formato, otro lenguaje, para llegar a ese público que queremos entonces incentivar a leer una obra literaria, en este caso el libro de la selva. Hay otros libros que nosotros podemos usar para hacer narrativa transmedia, y que yo sé que muchos de ustedes también los han usado. el que está ahora, por ejemplo, el olvido que seremos, ya sabemos que hace poco salió el olvido que seremos, la película, está el libro, la película, si nosotros usamos estos elementos, el libro, podemos ver, poner a un grupo a ver la película, y a generar contenido a partir de la película, o del libro como queramos, ya vamos a estar utilizando diferentes formatos que ya están disponibles, para poder tratar una obra literaria. Otro libro muy, muy, muy conocido, más que un libro es un personaje realmente, hay muchos libros de él, es Mafalda, entonces Mafalda tiene también una exposición física, en donde muestran los personajes de Mafalda, y tienen como unas interacciones muy lindas, a partir del personaje, hay dibujos animados para la televisión, hay, imagínense ustedes generar con sus estudiantes unas viñetas, con contenido propio, sobre Mafalda, inspirado en Mafalda, entonces esos ejercicios de narrativa transmedia, son los que ustedes pueden emplear con sus estudiantes, es utilizar, esas herramientas, esos recursos que tengan a la mano, en pro de su salón de clase, o de los visitantes de su biblioteca, usen las herramientas que ya están, y también propónganles a ellos diferentes formatos, y que ellos propongan, para mostrar los recursos que tengan a la mano, si saben animar, o si saben les gustan los videojuegos, cómo podemos usar lo que ellos tienen a su alcance, para poder replicar la obra, el personaje, el contenido literario que queramos, y generar nuevo contenido a partir de eso, bueno, y no podemos dejar de lado, las redes sociales, las redes sociales, las podemos usar, son un gran aliado, para los ejercicios transmedia, junto a otras herramientas de internet, de como los blog, o los sitios web, los diferentes sitios web, suelen hacer parte integral, de este tipo de producciones, ellos nos facilitan, esa interacción, esa participación, que queremos lograr, con el usuario, para que se apropie más, de ese contenido literario, desde la reproducción, de los contenidos, la construcción, de nuevas versiones, a partir de las historias, esos apartes, de las historias, inclusive, permitiendo, esa apropiación, de las partes, del relato original, en unas expresiones digitales, de la vida cotidiana, como el meme, el meme, es uno de los reyes, de las interacciones sociales, en este momento, digitales, entonces, también escoger, esas herramientas, esos elementos, que nos van entregando, la virtualidad, para vincularlos, a los ejercicios, transmedia, que hagamos, y de promoción, de lectura, volverlos aliados, y conquistar, por eso, que tanto les gusta, al público juvenil, infantil, y que ellos, generen contenido, de memes, con, inspirados, en las obras literarias, que nosotros, les queramos presentar, ahí, estaríamos generando, un nuevo contenido, a partir, de algo ya existente, si cogemos una obra literaria, y cogemos un capítulo, que nos parezca interesante, y les decimos, cómo, manifestar, contarle al público, la escena graciosa, o delicada, o la escena, que nosotros queramos, del capítulo, que estemos leyendo, en un meme, los chicos, las chicas, los niños, las niñas, van a buscar la manera, de ese lenguaje, que es familiar para mí, que es cercano, cómo lo uso entonces, para, para lo que me está pidiendo, mi profe, mi mediador, mi bibliotecaria, entonces, utilizar esas herramientas, también es muy valioso, es que nosotros, a algunos, le tenemos mucho miedo, como a las redes sociales, y a eso virtual, pues venga, son nuestros aliados, a la hora de, interactuar con los jóvenes, y con los niños, y las niñas, pues entonces, volvamos los aliados, para, para poder lograr, esa interacción, bueno, y como última parte, de este taller, me encantaría, que hicieran conmigo, una herramienta, que podemos usar, con nuestros grupos, para hacer promoción, de la lectura, y por supuesto, para integrar, la narrativa transmedia, a través de un elemento, que me pareció muy lindo, que es muy sencillo de hacer, que es muy llamativo, para, para nuestros públicos, se trata, de un holograma, probablemente, alguno de ustedes, ya lo haya escuchado, necesitamos, materiales muy sencillos, realmente, es fácil de hacer, necesitamos, hojas de acetato, estas que tengo, por aquí, unas hojitas de acetato, necesitamos cinta, delgadita, porque vamos a pegar, una, vamos a recortar, y empalmar, los lados, de unas medidas, que vamos a tener, entonces, para que sea, mucho más pulidito, vamos a necesitar, cinta delgada, transparente, necesitaremos, también, un marcador, o algo, con lo que podamos, tomar las medidas, por eso mismo, también la regla, y unas tijeritas, para cortar, el acetato, listo, vamos a comenzar, a hacer nuestro, holograma, yo les voy a ir mostrando, el paso a paso, de cómo lo vamos logrando, y las medidas, que debemos tener en cuenta, son unas medidas, que nos van a ayudar, a hacer este conito, listo, y este conito, tiene un, orificio por aquí, y si pueden ver, pues ahí se ve, la cintica pegada, la idea es que quede, un poquito más pulido, que este, pero bueno, ya vamos a hacer uno nuevo, para, para que quede mejor, entonces las medidas, de esto son, en la parte de la base, vamos a lograr, esta figurita, acá se las muestro, esta figurita, es como, una pirámide, solo que no termina en punta, sino que arriba, también es plana, entonces vamos a tomar, las medidas, sería, la base, es de 10.5 centímetros, la vamos a tener acá, 10.5 centímetros, cuántos de estos, triangulitos, necesitamos, necesitamos, cuatro en total, entonces la base, es de 10.5, va a tener, una altura, de 5.5 centímetros, la vamos a marcar, acá también, después, les recomiendo, para que puedan, tener las medidas, bien, tener alcoholcito, algo para poder, borrar, este marcadorcito, en este caso, yo lo estoy haciendo, con un sharpie, simplemente, simplemente con alcohol, que, en este momento, absolutamente todos, tenemos alcohol en la casa, y con un, trapito, con algodón, lo borramos, para que quede limpio, y no nos queden las marcas, porque ahorita, vamos a ver, porque es necesario, que quede transparente, va a ser una cosa, muy linda, personalmente, me parece bellísimo, y, la altura, desde la base, hasta la, hasta arriba, debe ser, de 4 centímetros, entonces, lo vamos a hacer, hasta acá, ustedes, ya pueden empezar, a jugar con las medidas, si ustedes quieren, que el cono, les quede más alto, entonces deben empezar, a hacer un juego, y unas proporciones, con las medidas, para que les quede más grande, pero eso, ya los dejo a libertad, de ustedes, para que vayan jugando, y encontrando también, sus medidas, vamos a ver cómo es, listo, entonces, por aquí tengo, el primero, lo van a ver, muy rayadito, es este de acá, va a conservar, las medidas, que les estaba mostrando, ahorita, ya se las pongo, mucho más cerquitica, y lo que vamos a hacer, es que vamos a reproducir, ese mismo triángulo, cuatro veces, y vamos a empezar, a recortar, ese acetato, una vez lo tengamos, recortadito, vamos a, quitar con algodón, y alcohol, o con, bueno, si lo hacen, con un marcadorcito borrable, no lo recomiendo mucho, para que puedan tener, bien las medidas, y no se les vaya a correr, entonces, lo borramos, con el alcoholcito, y ya, procedemos entonces, a pegarlo, y bien así queda, ya por aquí, lo recorté, ya yo voy a borrar, entonces, las marquitas, que me dejó, el marcador, y, vamos a pegar, lado con lado, listo, voy a recortar, cuatro de estos, de estos en total, por aquí, ya tengo, dos recortaditos, entonces, lo que hago, es que voy a unir, estos dos extremos, con la cinta, de ahí, lo importante, que les decía, que fuera una cinta, delgadita, porque entre más gruesa, pues entonces, nos va a dejar una marca, más grande, y ahorita, cuando veamos la magia, que pasa con el holograma, tan linda, vamos a ver, que una cinta muy gruesa, nos estorbaría mucho, entonces, simplemente, lo que voy a hacer acá, es unir estas dos partes, debo permitir, que se puedan flexionar, para poder doblarlas, y formar el cono, bueno, entonces, aquí necesitamos, un poquito de paciencia, para poder hacer, el recorte, de todas sus partes, y la unión, entonces, cortamos los excesos, de cinta, acá también, cortamos, bien pulidito, para que el resultado, sea maravilloso, y cuando les decía, que lo permitamos doblar, es para poder hacer esto, y miren que así, cada una de las partes, que nosotros vayamos a unir, pues entonces, las voy a poder doblar, y finalmente, lo que voy a obtener, es este colito, con este orificio, en la parte de atrás, esto es lo que vamos a, a lograr, cortando todas las partecitas, listo, entonces, después de tener las cuatro partes unidas, lo que vamos a hacer es, les voy a poner un enlace, en donde van a poder encontrar, unos videos de holograma, para que puedan usar, hay muchas formas, hay muchas figuras, hay temáticas diferentes, y les presento todo esto, para que puedan usarlo, como excusa, con sus estudiantes, para que puedan hacer, el holograma, y puedan hacer, parte de una historia, lo que vamos a ver a continuación, cómo funciona, van a poner el celular, en esta posición, van a poner, el enlace de YouTube, que les estoy, compartiendo, o pueden buscar, como holograma, 3D, para celular, o holograma en asentato, van a poner el conito, de tal manera, que quede encima del celular, es muy importante, que sean muy puliditos, a la hora de recortar, para que si quede paradito, el cono, y para que ustedes, puedan hacer la proyección, ya, voy a irme a un lugar, más oscurito, para poder mostrarles, cómo se ve hermoso, Shoulders of the Bueno, después de ver estas herramientas y estos recursos que podemos hacer, que tener en cuenta para hacer apropiación de algunos contenidos literarios, no me queda más que despedirme, agradecerles por haber estado en este espacio. Algunos conceptos los vamos a ir a medida que los vayamos utilizando, comprendiendo muchísimo mejor y espero que, sé que muchos de ustedes ya tienen conocimiento sobre la narrativa transmedia, pero ojalá puedan usar algunos tipsitos o cositas que mencionamos acá para hacer con sus estudiantes o con los visitantes de sus bibliotecas y con quien sea que queramos hacer mediación. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Confenalco, Antioquia. Les enviamos un abrazo muy grande y siempre será un gusto estar con todos ustedes.